El diputado Oscar Tuma, a partir de hoy, un nuevo gran Colorado. En una emotiva pero sobre ceremonia, se reintegraron hoy al Partido Colorado los diputados Víctor Llambay y Artemio Barrios. El diputado Oscar Tuma, quien se afiliaba por primera vez al partido de Bernardino Caballero, tuvo por causa el más caluroso recibimiento por parte de la asistencia presente, entre los cuales se contaban diputados activos, líderes de base y altos dirigentes de la Junta de Gobierno Colorado. Para la ocasión, el legislador tuvo como proponentes al expresidente Juan Carlos Guasmosi y al empresario Horacio Cartos. Tuma prometió seguir trabajando con AINCO desde su banca en la Cámara Baja, además de notificar su firme intención de repostular a la diputación para el 2013, esta vez claro está, bajo el estandarte de su nueva agrupación política.